Si me dieran a escoger, no sabría que decir, pero ojalá que seas tú, ay solamente tú. A que siempre estás ahí cuando más necesito, a que me regalas momentos bonitos. Me estás robando toda la confianza poquito a poquito. Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas al cupido. Y te daré mi corazón con un motivo, que solo por tu amor, yo sigo vivo. Me quedaré contigo porque contigo estoy vivo, porque tengo mi motivo, si, pa' quedarme fijo. Contigo quiero el anillo, contigo quiero cocina, en los momentos que vivimos ni borrando los ruidos. Lo único que pido es que siempre duerma conmigo y que en los momentos de frío sea mí mismo el abrigo. Yo nunca me quitaré, aunque me cede y me pelee. Y aunque te hable más de mí, yo te pido que no me dejes y yo. Yo soy jardinero y te cuido como un rato. No soy perfecto y contigo soy el mejor. No me dejes solo sin tus besos, por favor. Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas al cupido. Y te daré mi corazón con un motivo, que solo por tu amor, yo sigo vivo. Yo no te vendo, ni te presto, ni te regalo. No tiene precio, pero el tuyo es más caro. Es que pa' ti yo soy el bueno, con fama de malo. Y pa' mí tú eres lo mejor, por eso ni te comparo. Familia decía que no, pero tú dijiste sí. Tantas personas en este mundo y tú me escogiste a mí. Solo me basta tú, mi amor, para ser feliz. Y así, porque si no quieres. La que siempre está ahí cuando más necesito. La que me regala momentos, vomito. Me estás robando toda la confianza, poquito a poquito. Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas al cupido. Y te daré mi corazón con un motivo, que solo con tu amor, yo sigo vivo. Chau, 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 chau.